Amigos de Noticias de Hoy, muy buenos días, estos son nuestros titulares. El presidente Joe Biden sugiere que los jueces del Supremo de Estados Unidos son extremistas de Donald Trump y califica al Partido Republicano de Organización Política Extremista. La Fed sube la tasa de interés para controlar la inflación en Estados Unidos. Y Estados Unidos abre servicio de visas en Cuba a padres de ciudadanos. Comenzamos. El presidente Joe Biden sugiere que los jueces del Supremo de Estados Unidos son extremistas de Donald Trump. Esta muchedumbre de MAGA es la organización política más extremista que ha existido en la historia de Estados Unidos, dijo Biden. El presidente de Estados Unidos Joe Biden sugirió este miércoles que los jueces del Tribunal Supremo del país que se inclinan por revocar el derecho al aborto son extremistas y pertenecen a lo que definió como Gente de MAGA, en referencia al eslogan del expresidente Donald Trump. Al ser preguntado sobre la controversia en torno al derecho al aborto, después de que el lunes se filtrara un borrador sobre una posible sentencia del Supremo, Biden vinculó a los magistrados con la gente de MAGA, acrónimo de Make America Great Again, hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, el eslogan de campaña y de la presidencia de Trump. Esta muchedumbre de MAGA es la organización política más extremista que ha existido en la historia de Estados Unidos, expetó el mandatario, quien unos segundos después se rectificó a sí mismo al precisar que se refería en la historia reciente. Biden también criticó la idea de que el derecho al aborto sea algo que el gobierno o la constitución tenga que dar a los ciudadanos y defendió, en cambio, que se trata de un derecho inherente a todas las personas por ser hijos de Dios. El martes el presidente estadounidense ya adelantó que su gobierno está preparando una respuesta para defender el derecho al aborto y aseguró que si la decisión del Supremo sale adelante con la redacción del borrador, será algo muy radical. El mandatario ha aprovechado la polémica para hacer un llamamiento a la ciudadanía a acudir a las urnas en las elecciones legislativas de noviembre y votar por candidatos partidarios del derecho al aborto, fundamentalmente demócratas, para así poder sacar adelante en el Congreso una legislación federal que blinde esta cuestión al margen de los tribunales. El lunes, el portal político publicó un borrador de sentencia filtrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el que la mayoría conservadora de la Corte apuesta por tumbar la sentencia de 1973, conocida como Robe contra Wade, que protege como constitucional el derecho de las mujeres a abortar e impide, por tanto, a los estados a prohibir esta práctica. Joe Biden califica a republicanos de organización política extremista. El mandatario también describió las políticas económicas republicanas como extremas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el miércoles a los seguidores de su predecesor republicano, Donald Trump, quien fue presidente del 2017 a enero del 2021, de grupo extremista en una fuerte escalada retórica ante las cruciales elecciones de medio mandato de noviembre. Hablando con periodistas sobre la posible supresión del derecho al aborto por parte de la Corte Suprema, Biden advirtió que el movimiento Make America Great Again, MAGA, comandado por Trump, representa un peligro para los valores democráticos estadounidenses. ¿Cuáles son las próximas cosas que van a atacar? ¿Por qué esta multitud de MAGA es realmente la organización política más extrema que ha existido en la historia de Estados Unidos y en la historia reciente de Estados Unidos? Dijo Biden. Biden también describió las políticas económicas republicanas como extremas, al igual que la mayoría de las cosas de MAGA. El gobierno demócrata describió las iniciativas republicanas como favorables a los ricos, en contraste con su agenda, la cual, dijo, estaba destinada a la clase trabajadora, un tema que probablemente se impulsará con fuerza en la campaña electoral antes de las elecciones de noviembre, que decidirán quién toma el control del Congreso. Biden, quien derrotó a Trump en el 2020, comenzó su presidencia en gran medida tratando de evitar mencionar al magnate republicano. Pero Trump, quien, en una actitud sin precedentes en la democracia estadounidense moderna, continúa declarando sin pruebas que hubo fraude y ganó las elecciones, sigue siendo una fuerza poderosa. El empresario inmobiliario y exconductor de un programa de telerealidad, exhibe su poder electoral con su respaldo a los candidatos ganadores en las contiendas primarias republicanas antes de las elecciones intermedias. También ha dicho en repetidas ocasiones que es probable que busque la presidencia nuevamente en el 2024, preparando una posible revancha contra Biden. FED sube la tasa de interés para controlar inflación en Estados Unidos. La Reserva Federal intensificó su lucha contra la peor inflación de los últimos 40 años en Estados Unidos, elevando miércoles en medio punto porcentual su tasa de interés de referencia a corto plazo, su acción más contundente desde el 2000, y dando señales de que se avecinan nuevas alzas importantes de las tasas. El aumento de la tasa clave la elevó a un rango de entre 0,75% y 1%, el nivel más alto desde el inicio de la pandemia hace dos años. El Banco Central estadounidense anunció también que empezará a reducir su enorme balance de 9 billones de dólares, formado mayormente por bonos del tesoro e hipotecarios. La cantidad de títulos en manos de la Reserva Federal prácticamente se duplicaron cuando la economía estadounidense entró en recesión debido a la pandemia, pues el Banco Central compró billones de dólares en bonos a fin de deprimir las tasas de interés a corto plazo. La reducción de los activos en manos de la Fed también deberá tener el efecto de aumentar las tasas sobre los préstamos en general. En su conjunto, todas las medidas tomadas por el Banco Central probablemente redundarán en préstamos más costosos tanto para particulares como para empresas, incluyendo hipotecas, tarjetas de crédito y compras de vehículos. En conferencia de prensa el miércoles, el presidente de la Fed, Jeremy Powell, dejó en claro que se vienen más aumentos de las tasas. Hay un consenso en el comité de que más aumentos de medio punto porcentual deben estar en la mesa en el próximo par de reuniones, indicó el funcionario. Estados Unidos abre servicios de visas en Cuba a padres de ciudadanos. La embajada de Estados Unidos en Cuba reanudó en forma muy limitada el procedimiento de visas en la isla, por lo que un funcionario reconoció el miércoles que es necesario ampliar el servicio, pero advirtió que todavía no están dadas las condiciones. El área consular de la representación diplomática se encuentra semi-paralizada desde el 2017, cuando el entonces presidente Donald Trump retiró al personal bajo la acusación luego no comprobada de ataques sónicos a sus empleados, en el marco de un endurecimiento de las sanciones a la nación caribeña. Actualmente se registra un récord de migración irregular de la isla hacia otros países, especialmente Estados Unidos. El encargado de negocios, Timothy Ziniga Brown, había informado en marzo que en mayo se produciría una reapertura para los casos de reunificación familiar. Nos alegramos de que nuestra reanudación limitada de la tramitación de visados de inmigrantes en la Habana haya comenzado bien, publicó en Twitter la embajada. Esperamos poder tramitar en el futuro muchos más visados de inmigrantes y seguir ampliando nuestros servicios consulares en la Habana. El cierre de la operación del consulado obligó a los ciudadanos cubanos a programar sus citas para visas de visita o de reunificación familiar a través de Guyana, una situación que se complicó dramáticamente durante los cierres de vuelos y aeropuertos por pandemia del COVID-19. Un oficial del Departamento de Estado, que no estaba autorizado a ser citado por su nombre, indicó a The Associated Press que el procesamiento limitado de visas fue para una categoría llamada IR-5, las que se entregan a progenitores de ciudadanos estadounidenses. La categoría elegida reconoce los desafíos únicos de edad, salud y movilidad que suponen estos solicitantes, pero dadas las condiciones actuales, la embajada no puede aceptar otras, señaló. El resto de los trámites de viaje para ir a Estados Unidos deberá seguir realizándose a través de Guyana, agregó. Aunque la administración del presidente Joe Biden abrió la posibilidad de que nuevos funcionarios viajen a la isla para realizar el trabajo consular, hasta ahora se desconoce cuándo se enviará más personal. Biden prometió durante su campaña electoral retomar la política del también demócrata Barack Obama, quien propició un acercamiento a la isla y reconoció la inutilidad de las sanciones. Sin embargo, el mandatario no cambió de política y durante la pandemia, en medio de una fuerte crisis económica con desabastecimiento de alimentos y medicinas, anunció nuevas medidas contra el gobierno cubano, al cual acusó de no respetar a la sociedad civil. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en los últimos seis meses se produjeron 79.800 detenciones de cubanos en la frontera terrestre, un poco más del doble de todo el año fiscal de octubre a septiembre del 2021 y cinco veces más que en el 2020. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.